vean amigos que hermosas cabeceras y como hicimos el terminado a esta que le bautizamos como la telaraña pues muy fácil como lo están viendo pusimos cintas de diferentes anchores antes de colocar las cintas mis amigos aplicamos un terminado en chocolate de poliuretano y después de cortar los excedentes de la cinta vamos a aplicarle color blanco igual de poliuretano que después de darle sus dos buenas manos dejamos que se seque alrededor de una hora y procedemos a quitar las cintas y vamos descubriendo la obra de arte al menos a mí me encantó si a ustedes les pasó lo mismo no olviden dejar su buen like y esto es todo por hoy nos vemos en la próxima adiós